Lo que verán a continuación es una entrevista con un ex oficial de la Policía Nacional que aceptó hablar para la teleaudiencia de esta semana a condición de que se mantuviera en total reserva su identidad. Lo llamaremos entonces Walter. Se trata de un oficial que sirvió a la Policía Nacional durante más de 10 años y trabajó en el área de vigilancia patrullaje, seguridad pública, fue jefe de sector, estuvo en auxilio judicial y también en tránsito y decidió renunciar por el maltrato que recibía de sus superiores. Nuestro colega Maynor Salazar conversó con Walter para conocer cómo ha sido afectada la policía en la base por el proceso de partidización impuesto por el presidente Ortega en los últimos nueve años. Le preguntó sobre las denuncias que con frecuencia hacen los ciudadanos sobre el cobro de coimas y también sobre los casos de abusos policiales que se mantienen en la impunidad y esto fue lo que respondió. ¿Cuántos años de servicio tuvo usted en la Policía Nacional y qué tipo de cargo ejerció? Bueno, estuve 11 años en la institución policial. Estuve en el área de vigilancia y patrullaje, seguridad pública, jefe de sector, tránsito, auxilio judicial y comisaría. ¿Por qué tomó la decisión de renunciar? Por el maltrato que existe en el distrito. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de maltrato? Maltrato viene de ofensa, de decir no analfabetos, de que no servimos. Eso es un maltrato que existe para muchas policías. A nivel general, ¿cómo valora usted el trato de los superiores a los subalternos? ¿Existe algún tipo de reclamo? Existe inconformidad. ¿Por qué? Porque nunca estamos estables en lo que ellos deciden. Siempre hay que hacer lo que ellos dicen y no escuchan lo que nosotros decimos. ¿Por ejemplo? Por lo menos las decisiones que se deben de tomar sobre los casos es lo que ellos dicen y no lo que debemos de hacer. Si alguien llega a que nosotros le resolvamos y si es conocido ese caso y ellos lo conocen, entonces nosotros tenemos que hacer lo que ellos dicen cuando tal vez no es lo más adecuado, que son personas que son las investigadas en vez de las denunciantes. ¿Estamos hablando de casos en los que están involucrados personas pudientes del gobierno? Así mismo puede ser. ¿Lo que está describiendo es un caso aislado o se han presentado situaciones similares en otros distritos de Managua? Se ha escuchado, pero no tanto como en el distrito donde iba a estuve. ¿Qué pasa cuando la ciudadanía realiza una denuncia contra un oficial de tránsito que cobra coimas? ¿Qué sucede al interno? ¿Se abre algún proceso? Hay veces sí lo hacen, otras veces no, porque los oficiales que cobran son dirigidos por los mismos jefes del área donde ellos están, que le dicen, cobra tanto y me das la mitad para que quedemos bien. Y así llevarle el caso a la X persona que sea la investigada, o sea, más en este caso las investigadas son, porque los que son las víctimas no les van a cobrar, pero para favor de ellas, cobran a los investigados. Lo que le den, le dan al jefe y se quedan con ellos. Sí existe bastante eso entre los mismos jefes, porque son los jefes quienes hacen que los subordinados busquen coimas, como dicen. ¿Cuál es la justificación de los oficiales que realizan este tipo de actos? El bajo salario. Muchos dicen el bajo salario, porque la policía no es bien pagada, la policía es muy mal pagada. Aparte que es muy mal pagada, ellos buscan otros recursos para poder sobrevivir, porque ellos viven estresados, no hay un horario fijo donde ellos puedan estar. Porque cuando uno se ingresa a la policía te dicen, debes de ser siempre 24-7 para la institución, no te importa si tienes familia o no. Entonces ellos miran que poco salario y mucho trabajo. ¿Cuál era su salario como policía? De 6,700. ¿Eso era suficiente para cubrir sus gastos y los de su familia? No basta eso, porque ni una canasta básica puedes comprar con ese dinero que te pagan. ¿Los bajos salarios hacen vulnerables a los policías ante la corrupción? Sí. ¿Por qué? Porque es muy bajo lo que te pagan. Y hay gente que por casos te dan 10.000, 20.000, porque les arrepía un caso y que les clarezca. Entonces vos miras la manera más fácil. Ellos te dicen, es una ayuda, y no existe ayuda, es una corrupción la que hay en la policía, porque todas las instituciones son corruptas. Entonces hay actos de corrupción dentro de la Policía Nacional. ¿Existe algún mecanismo para investigarlos, para prevenirlos? No existe nada de eso. Ellos solo saben decir, vamos a investigar, vamos a procesar, pero no investigan los que de verdad deben de investigar, que son los jefes, que son los mayores corruptos. ¿Qué tipo de corrupción es la que realizan los altos mandos de la Policía Nacional? Pongámosle que si llega un nuevo jefe a una institución, o sea, a un distrito policial, ellos primero buscan quiénes son los que tienen alrededor lugares, negocios, para ver qué tipo de negocio tienen, para que ellos sea su visita cordial, como dicen, para que luego les pasen un sobre, dándole a ellos su dinero, o bien, mandan a su subordinado a retirar su sobre. Y todos los viernes, fines de semana, para que ellos ganen bien y puedan trabajar bien, y no les corrijan el horario de los negocios. En su opinión, ¿cuáles son los actos de corrupción que se realizan con mayor frecuencia dentro de la institución policial, de menor a mayor escala? De menor escala, son los de vigilancia, que ellos, por cualquier cosa, ahí te ofrecen en los negocios, donde vayas a empresas. Y la de mayor escala, son los jefes, que van a cobrar a los discotecas, que van a cobrar a agencias aduaneras, que van a pedir disque ayuda para la institución, para actividades cuando nunca existe eso. Porque las actividades las hacen por medio de la policía de bajos recursos, que ellos buscan cómo sobrevivir para hacer una actividad para sus hijos o para ellos. ¿En qué año entró usted a la Policía Nacional? En el 2005. A usted le tocó vivir dos períodos presidenciales del comandante Ortega dentro de la Policía Nacional. ¿Cómo cambió la institución en ese tiempo? En los procesos que estuvimos ha estado bien, porque se ha vivido bien. Pero ya en este último año, ha sido de mucho cansancio para la institución policial, porque somos para todo, están para todo, para toda actividad del gobierno. Que hay que cubrir plantecho, que hay que cubrir actividades del presidente, que hay que ir a caravanas del presidente, ya no existe lo que es la policía individual a lo que es el partido. Quieren volver a ser como si fuera una policía sandinista, del mismo gobierno, todo, manejarlo siempre en el mismo contorno. Y de que lo que hagan, o lo que digamos, siempre se va a mantener bajo a bajo. Que nadie diga nada, que nadie opine nada. Porque la frase que ellos solo saben utilizar, estamos por el presidente. Y somos del presidente. ¿Cómo se posicionan los policías ante este tipo de cambio político dentro de la institución? No tenemos derecho a opinar, debemos de callar, porque somos apolíticos cuando no existe eso. En general, ¿están de acuerdo con este modelo vertical? No. Pero no podemos decir nada. Porque es un temor que tenemos. Porque si hablamos mal, nos corren. Y si hablamos bien, nos mantenemos. ¿Existen bandos dentro de la policía nacional? De esos que tal vez no quieren hablar. Sí existe. Pero, como te digo, no pueden opinar. Ellos pueden decir, no voy a las actividades porque te obligan a que hagas actividades del partido, a que escuches música del partido. Aunque vos no quieras escuchar, tienes que escucharla. Entonces no puedes ni hablar ni reclamar, porque ya te dicen, sos liberal y te mandan a una comisión. ¿Cómo reaccionan los policías cuando la institución se involucra en actos represivos o delictivos que quedan en la impunidad? Por ejemplo, el caso de Ocupains o las denuncias de abuso en las cárceles de Nueva Guinea. Que existe mucha injusticia y que no podemos hacer nada. Eso es lo único que podemos hablar. ¿Hasta qué punto como oficial esto trastoca a la personalidad? Cuando uno se mete a la institución piensa que vas a servir a dar respuesta, a dar satisfacción. Pero cuando ya miras todos esos tipos de casos que usted está hablando, te sentís que no vale la pena ser policía. Porque no llegas a ser policía, sino que llegas a ser un mandadero más de la institución. Uno de los casos más polémicos en el que estuvo involucrada la Policía Nacional fue la masacre en Las Agüitas. ¿Cómo afectó la imagen de la institución desde adentro cuando un oficial mata portando un uniforme? Afecta mucho. Porque ese policía que mató fue dirigido. No fue porque él quiso hacerlo. Cuando vos te dicen, vas a tal lugar, hay que ir a tal lado, si se mueve tenés que dispararle. Y eso es lo que hizo él. Recibir orden. Y nosotros como policía nos sentimos mal. Porque ellos, la gente, la población critica a los policías. No critica a la institución. No critica nombres. Critica en general. ¿Sabe usted si los policías que masacraron a esas familias están detenidos dentro del sistema judicial? Sí. ¿Qué fue lo último que supo de ellos? Que fueron a pagar su condena al sistema penitenciario. Allá están pagando condena injustamente. Porque ellos fueron dirigidos. Se libraron mucho. Y los menos quedaron. Los de menos jerarquía quedaron. Y los de jerarquía se fueron libres. ¿Dónde está la institución para ayudarles a ellos allí? ¿Dónde está la institución para ayudarles a las familias? Se preocupó por algunos de los policías que están presos. Porque fueron policías. Cometieron un error. Somos humanos, cometemos errores todos. Pero, ¿dónde está la ayuda de sus familiares? Algunos de esos policías dejaron hijos tiernos. Mujeres sin trabajo. Mujeres que dependían de ellos. En el caso del atentado contra el activista Carlos Bonilla, los vecinos capturaron a dos de los atacantes y los entregaron a la policía. Pero después la policía los desapareció. ¿Cómo se explica que la misma institución oculte a los sospechosos en lugar de presentarlos y someterlos a juicio? Vuelvo y te digo, todo eso es dirigido. Y solo recibir orden. Si a vos te dicen que tienes que liberarlos, los vas a liberar. Porque es una orden que te están dando. Si te dicen que no los vas a presentar, no los presentas. Y así vamos a quedar. Porque somos todo el tiempo dirigidos por los altos mandos. Y te dicen que hay que hacer lo que tienes que hacer. No tienes que decir ni renegar. Se hace lo que uno dice. Y eso es todo. ¿Cómo afecta a un policía el hecho de realizar cosas indebidas? Afecta demasiado. Porque no es lo que vos querés hacer. Es lo que te están obligando. Y uno se siente tan impotente al no poder ayudar. Te sentís tan mal en el aspecto de que es una injusticia. Porque sabes que es tan mal lo que están haciendo. Pero lo tienes que hacer. Porque si no, te corren. De igual manera, todo es corrido. Y si dependes de la institución. Y si no tienes otros recursos. Y si no estudiaste. Y si no te preparaste. No vas a tener nunca un trabajo. Porque no vas a ser bien. De la policía te corren. Y te manchan tu récord. Y no vas a buscar un buen trabajo. Solo vendiendo agua. Lufrando zapatos. Pero en una empresa. Con una carta que te dé la institución. Donde te dicen que no sos acto para estar en la institución. O te dicen que sos corrupto. ¿Qué tipo de sanciones aplican los superiores a los agentes que no están de acuerdo con los lineamientos que ellos presentan? Traslado. Los trasladan. No hacen una sanción. Solo te trasladan. Y te dicen que no estás de acuerdo con lo que ellos establecen ahí. Solo vienen y te dicen, no, esto ya no me sirve. Este no me hace caso. Este está mal. Trasladarlo. Mandarlo al personal Managua. Mandarlo a Plaza del Sol. Mandarle una carta. No, no, no. Ya no lo quiero más aquí. Que se vaya. No sirve. Estoy ignorante. Algunos manifestaron que eran enviados al Hospital de Día de la Policía Nacional. ¿Por qué sienten que es un castigo visitar esta clínica? Bueno, cuando yo estuve en la clínica del Hospital de Día, ahí nos decían qué nos pasaba, que habláramos, que dijéramos qué problemas teníamos, cuál era nuestra depresión. Pero el grupo que nosotros todos estuvimos ahí, dijimos mejor no hablamos. Porque de todas maneras, ellos iban a llegar a investigar si nosotros hablábamos del maltrato que existe. Porque cuando uno llega adentrando al distrito, ya sentís aquel miedo, aquella tensión que hay. Y que decís, ay, ¿qué nos va a pasar hoy? ¿Qué va a ser hoy? ¿Quién seremos los corridos hoy? Y cuando nos dicen, ala, vas a correr a alguien. Y ya todos estamos con aquel nervio en el estómago que vivís de estrés, que ni hay ganas de comerte de ahí. Y cuando escuchamos que otro, suspiramos y decimos, ay, no fui yo, ahora es otro. ¿Cuándo seré yo? ¿Cuándo me tocará mi día? Muchos agentes de la policía se acusaron de hablar para esta entrevista aduciendo que existe una cláusula de confidencialidad en sus contratos y por temor a represalia. ¿Existe realmente esta cláusula? Cuando firmás el contrato de la policía, cuando ingresás a la academia de la policía, sí sale de que vos no podés ni hablar ni expresarte mal de la institución, porque debes de brindarle honor, seguridad y servicio. No tenemos derecho a opinar, ni a denunciar, ni a que le demos a nadie a ella cuando te retiras o cuando te corras. Ni derecho a tu liquidación, ni derecho a tu tranquilidad, por temor a lo que vos vayas a hacer. Por eso muchos policías no denuncian, por el temor, por la venganza, porque existe venganza. Si se dan cuenta, te investigan, hasta te pueden perjudicar. Por lo menos yo estoy aquí sentado, cubierto, donde nadie me pueda ver, por temor a la represalia que puede existir, por temor a que no sé qué me irá a pasar el día de mañana si se dan cuenta quiénes somos los que denunciamos. Porque ellos cuando se lleguen a enterar quiénes son, no existiremos, tal vez, en la vida de la institución policial, porque ya no somos buenos para ellos. Entonces, ¿por qué accede usted a hablar para esta semana? Porque tal vez así, digo yo, la verdad, estoy defendiendo los derechos de muchos policías que no pueden hablar, porque sí existe mucho maltrato en la institución. ¿Tenés miedo? Sí. ¿Cree que esta entrevista pueda ayudar en algo a sus compañeros? Espero que sí, que valga el miedo que siento de estar aquí sentado, que valga, por lo menos. Así van a dejar de ser maltratados, porque hay muchos policías que tienen estrés, que sufren, que los llevan, los procesan, los corren sin justificación. Eso es lo que dice Walter, un exoficial de la Policía Nacional, que al hablar con este medio de comunicación, admite que tiene miedo, pero confía en que valdrá la pena para defender los derechos de muchos policías que no pueden hablar. De manera que esperamos que, en vez de tomar represalias contra los oficiales de la Policía Nacional que comparten esa clase de inquietudes, la institución policial se abra a dialogar para recuperar también la confianza de los ciudadanos. Obviamente no podemos esperar que desde la cúpula de la policía se promueva un mecanismo correctivo, si su máxima directora, la primer comisionada Minta Granera, ha sido partícipe de este proceso regresivo de partidización y violaciones a la ley, dejando en la impunidad los abusos y actos de corrupción. Pero el testimonio de Walter demuestra que en las filas de la Policía Nacional, en las bases y en sus estructuras intermedias y entre muchos de sus exoficiales, sí existen suficientes reservas profesionales y patrióticas que deben ser escuchadas y respetadas.